Bueno, sí, en algún momento algunos técnicos que estábamos trabajando aquí en la zona y que normalmente nos reuníamos en la agencia del INTA cuando todavía por aquella época estaba el consejo asesor y participábamos y ahí fue naciendo un poco esa idea y bueno, un primer grupo de técnicos que vimos la necesidad de agruparnos, de participar, de crear algunas actividades afines a lo que nosotros estábamos desarrollando a lo mejor así independientemente y bueno, creo que fue un gran paso en ese momento y bueno, hoy el centro creo que lleva adelante una tarea que creemos que es provechosa para el sector manicero en su conjunto en este caso, ¿no es cierto? Es un centro de ingenieros arronos, pero claro, su historia, ubicame en qué año nació está estrechamente vinculada al manichatín. Y nació, sí, yo siempre recuerdo que aquella primera jornada nacional o primer encuentro de actualización del cultivo del maní fue cuando justamente se estaba dando un giro en lo que era el paso del maní que se cultivaba para industria y bueno, estaba empezando a desarrollarse toda esta actividad que era el maní confitería, el maní para consumo humano. Entonces, bueno, eso también fue lo que motivó, digamos, ese encuentro, ese conjunto de gente que trabajaba para llevar adelante esta nueva versión del maní, digamos, en la provincia de Córdoba, ¿no? Y de lo que soñaste ayer, ese joven, digamos, con todas las ilusiones, el tiempo, digamos, tres décadas después, ¿cuál es un poco la reflexión? Yo estoy muy contento por todo lo que ha hecho el centro y creo que se ha ido sumando un montón de gente joven que hoy está muy, digamos, vinculada y que a la hora de llevar adelante este tipo de encuentros o de eventos, colabora y bueno, todo el mundo tiene la camiseta puesta. Y eso realmente creo que ha sido el gran paso para que el centro hoy llegue a lo que es, ¿no es cierto? Aquí todos técnicos que trabajan en empresas distintas, que incluso son hasta competidores comerciales, pero bueno, a la hora de estar trabajando por el centro, todo el mundo deja sus cuestiones personales y trabaja. Y yo creo que hay una juventud hermosa y que hoy colabora, participa y bueno, creo que ese es el gran desafío que aún todavía nos queda por delante para hacer cosas, pero hay mucha gente que realmente trabaja y mucho por esto.